como esta, para poder evitar que siga corriendo sangre en las calles de la capital. Y el Ministerio de Trabajo convocó a 5.000 vacantes a nivel nacional para el programa Jóvenes a la Obra. Prestigiosas universidades capacitarán a los muchachos que se encuentren en el sistema pobreza y que deseen superarse. Veamos. Enma Terrones, de 21, y Patrick Galarcep, de 18 años, tienen un sueño en común. Ambos desean superarse y ser grandes profesionales. Ellos son dos de los 2.695 jóvenes que iniciaron su curso de capacitación a través del programa Jóvenes a la Obra. Porque es una nueva experiencia que no había tenido y que te ayuda a crecer como persona y en lo profesional. Estoy aprendiendo a envasar. Lo que ponemos son las mayonesas, de acuerdo a un tamaño. Luego las envasamos. Enma y Patrick quieren estudiar Administración de Empresas y van por buen camino. Nos enseñan Matemática, Física y Química. Y a veces también sabemos el tema de cuántas cajas se van saliendo, el tema de codificar. Ahora que estoy en esta empresa, juntada para luego estudiar en la universidad y Administración, estaba pensando. El programa Jóvenes a la Obra ofrece 5.000 vacantes de capacitación a nivel nacional a jóvenes entre los 18 y 24 años, quienes además recibirán una subvención económica. Tienen que estar en condición de pobreza, tienen que en verdad pertenecer a estas áreas geográficas donde estamos lanzando estas 5.000 becas y por supuesto muchas ganas de capacitarse. El programa ha suscrito convenios con prestigiosas universidades del país. No hay ninguna capacitación que esté vinculado a no demanda. O sea, para eso lo primero que hacemos es recoger lo que efectivamente requieren las empresas en estas nueve regiones. Sobre la base de lo que requieren las empresas, en los oficios que son más demandados, el programa Jóvenes a la Obra se encarga de capacitar. Los interesados deberán acercarse a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado en Jesús María.